Music in other level DJ Caluda Please listen, listen, listen I want to speak Blessing Do you sound like a Is that the only person in young Is that nothing you are going up to me you are going up to me I want you to come up the mountains My hear peers La de tu calor, que tú y yo, somos un amor de jamás. Dice de la millón, se dice Mayra, digásez. Los unidos, mis guionados, te guardastez. Dice para mi esposa Mayra, diga mi misa. Venga, vamos. Estamos grabando la película. Saludo Quijante, dice. Llegó a la venta más pesada y famosos de Baleón. Bócalo de Spiney. Chino Junior. Vierta, Montana, Flaco, Reigny, Darkas, Marí. Borane, Junior, Melece, Johnny. Lelena, Maggie, Chula, Lady White. Y soy el Taito. Todos los que mandaron, los dicen explosivos. Hoy con su amigo que hay. No, no, no. Ni, soy el Taito. Por el futuro. No, no, no. Ni, soy el Taito. No, 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 no. Dice de la millón, se dice. Venga, ven, ven. Esa noche. Taito. Que siga los pies. La de tu calor, que tú y yo, somos un amor de la paz Dice de la millón salida Mayra Díganse Los unidos mis generales de Guadalácez Dice para mi esposa Mayra Díganme un misa